Nos encontramos con León Freddy Muñoz, que es un representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, por el partido Alianza Verde. Es una de las figuras del liderazgo proviniente aquí en el Departamento de Antioquia, y es uno de los que aquí está liderando el tema del paro nacional, lo que tiene que ver con cacerolazos, lo que tiene que ver con marchas y demás. Obviamente, dentro de las directrices del Comando de Paro Departamental. León Freddy, gracias por acompañarnos. Fíjano, gracias a vos por la invitación. Un saludo especial para todos los que nos ven a través de esta vaina tan bonita que vos tenés ese análisis urbano de lo que venís haciendo, y aquí estamos para conversar un rato. León, ¿cómo va el paro? Pues el paro, yo creo que es una cosa maravillosa. Nunca antes en la historia de este país, nunca en la historia de este país. Lo comparan por allá con las movilizaciones de los años 70 y eso, pero gente que estuvo en esas movilizaciones dice que esto revozó todas las marchas y movilizaciones de todas las épocas. Pues aquí en Medellín, la primera, la de aquí, uno salieron más de 250 mil personas. ¿No veinte mil como dice el alcalde Medellín? No, el alcalde de Medellín está muy equivocado. Él no sabe mucho de muchas cosas. El alcalde de Medellín no sabe mucho de muchas cosas. Pero no sabe tanto que hizo la oriental en un jardín hermoso y a los dos meses lo tumbó. No, pues como que no tienen sentido de planificación. O sea, el alcalde no tiene sentido de eso. Lo que sí es la calle. La calle nos demostró la capacidad de movilización de los antioqueños. En este caso, pues, el 21 es una cosa maravillosa donde estuvimos todos. Allá nos estuvimos todos, todos, más de 250 mil personas. En Bogotá salieron, quizá, más de un millón y medio de personas. Ya están los cálculos. Sí, sí, eso que aquí salió bien. Aquí los que la midieron, midieron tres personas por metro cuadrado. Y solamente le dieron la calle. Pero la gente no midió los andenes, porque mucha gente iba por los andenes. Eso es una cosa impresionante. Entonces, yo creo que eso ha motivado mucho a la gente. Ese mismo día, de una manera espontánea, surge el cacerolazo. El cacerolazo que aquí nunca se había utilizado. O sea, el cacerolazo que permitió tumbar un régimen como el de Pinochet, por ejemplo. Que allá fue donde empezó. Y aquí, espontáneamente, se convocó por redes. Y ese mismo día, en la marcha, en la noche, este país salió a cacerolazo. Y desde eso no ha parado el país de los cacerolazo. Yo creo que paró demasiado bien. Estamos esperando que el gobierno realmente atienda las inquietudes, las sugerencias. Y obviamente el pliego de peticiones que se está construyendo. Hay una iniciativa de 13 puntos, pero no es un documento final. Se vienen recogiendo otras intencionalidades de la región. Ya no solamente está el Comando Nacional en paro, sino que la idea es recoger y que ya vienen las asambleas populares para eso. León, el gobierno nacional, sin sonrojarse ni nada, sale y dice que en todo el país fueron 220 mil personas marchando. La pregunta es, ¿es acertado lo que ha dicho o está desenfocado totalmente el gobierno? Está desenfocado totalmente. Ese es el miedo que tienen. El mensaje que están mandando es intentando desanimar la gente del paro. Y lo único que están haciendo con eso es fortaleciendo más el paro. Cada día se suman más. Cada día se suman más expresiones del paro. Ya se sumaron universidades privadas. Todos los días se suman más gente del paro. Agremiaciones en sectores sociales y políticos. O sea, ya toda la plataforma de la paz, por ejemplo, es una plataforma supremamente importante. Donde están las personas que de alguna manera ayudaron en el plebiscito, que estuvieron en el gobierno anterior. O sea, toda esa gran plataforma se suma también al paro. O sea, el paro va cogiendo cada día más fuerza. Y yo creo que es por eso, porque el gobierno de alguna manera ha querido hacer ver el paro, el satánizar el paro, y hacerlo ver como una expresión minúscula. Y yo creo que esto de minúsculo no tiene nada. El paro ha cogido fuerza y caía con la fuerza. Pero, no, hablar de paro, hablar de las funciones del gobierno, hablar de lo que están haciendo organizaciones sociales, políticas y demás. Vándalos y es más, ¿qué hay para decir sobre eso? A ver, primero hay que lamentar los hechos vandálicos de un lado y del otro, los heridos de un lado y del otro, los muertos de un lado y del otro. Para otros, cualquier tipo de violencia es reprochable. No aceptamos la violencia de ningún lado. Pero lo que sí hemos visto con mucha preocupación es las infiltraciones de agentes del Estado, agentes del gobierno, de fuerza pública, en las marchas. Por ejemplo, en Barranquilla se capturó un policía y inmediatamente cuando lo tenían capturado sacó la pistola y se la entregó al policía a sus informados. Esta semana me tocó verlo a mí en la marcha de Bogotá, como unos chicos jóvenes, policías jóvenes, en un supuesto cajero que ya no funcionaba, se estaban cambiando. O sea, estaban informados y dentro del cajero cuatro de ellos se estaban poniendo ropa de civil. Yo lo vi, incluso me tocó tener la gente para que no los agredieran. No se dan agredidos. No se dan agredidos, claro, porque estaban infiltrando la marcha. Hay gente que no soporta eso. Entonces ellos le tocó tenerlos para que se retiraran y se fueran. Entonces ponen a jóvenes, porque básicamente eran jóvenes de unos 18, 20 años, mucho, y los exponen a eso. Y lo que hemos visto, doctor, en el accionar del ESMAR, que ahorita uno de los puntos también es el desmonte del ESMAR, y en esa vamos a dar la pelea, desde el Congreso. O sea, somos muchos los congresistas que en el debate contra el político que le vamos a hacer al nuevo ministro de la Defensa es el desmonte del ESMAR. O sea, ese aparato tan agresor, tan violento, hay que desmontarlo. O sea, la muerte de Dilan, ya, salió un dictamen que no fue como querían hacer ver, que fue un accidente por la ministra del Interior, o como dijo el expresidente Álvaro Uribe, que es por disuadir. Y disuadir es que le pegaron un tiro en la cabeza con un arma no convencional. O sea, y la munición que están utilizando es recalzada. Entonces lo que dice el dictamen de medicina legal es que fue un homicidio. Eso nos parece supermente delicado. Es un joven de 18 años donde le pegan un tiro en la cabeza por el simple hecho de manifestarse, el derecho constitucional que tienen las personas, de protestar la ley de la calle, además de manera pacífica. Porque este chico no estaba haciendo nada, estaba simplemente caminando, luchando por sus derechos. Unos derechos que fueron negados, además. Muchachos que se graduaba ayer del colegio y no tuvo la posibilidad de pasar a la universidad porque no tenía recursos. Su madre estaba en cárcel por un delito menor. O sea, son cosas que pasan en una sociedad, pero entonces lo que hace el Estado a través de la fuerza pública, en este caso el ESMAR, es pegar el tiro en la cabeza. Yo creo que cosas como estas son recorchadas. Y aquí lo que estamos buscando es el desmonte del ESMAR, pero también el seguimos a las partes, a los marchantes, obviamente no violencia. Y eso se evidenció, ya no. La marcha del 21 en Medellín, no un solo hecho de violencia, en toda la marcha, porque no está el ESMAR. Hay una, como si el colectivo de ellos reaccionara cuando no paga nada. Entonces, si no hay nada, ellos hacen la provocación. Entonces, todo el transcurso de la marcha, si no estuvieron, no paga nada. Pero llegaron a los universidades donde llegó la marcha y ellos no se aguardaron que la marcha estuviera pacífica y maltamente salieron a que le diga. Y eso es lo que ha pasado. Igual pasó en Bogotá. O sea, el ESMAR le están pidiendo. Ellos mismos tiran. Se evidenció. Tenemos los videos. Tenemos más de 850 videos de agentes del ESMAR, de infiltrados, agentes del ESMAR, ellos mismos tirando, tiran a la papabomba para hacer el escándalo y después empezar a gasear a la gente. León, esta semana se presentó una convocatoria el gobierno departamental en cabeza del gobernador Luis Pérez Gutiérrez invitando a hablar, no a negociar, no a hablar. Tuve una oportunidad de estar allá y ya nos encontramos con usted. ¿Qué tiene para decir sobre esa convocatoria del gobernador? Luego, primero, agradecer la iniciativa del gobernador. El país fue una buena iniciativa. Hoy se aclaró, cuando ya no cree aclarar que esa reunión no era una reunión oficial del Comité Nacional del Parque, que si bien hay algunas personas que hacen parte de algunas de las organizaciones que hacen presencia en el Comando Central del Parque a nivel nacional, en el caso de la CGT y otras organizaciones, del Ministerio, del Mujer, en fin. No es una reunión oficial, pero es una reunión que se valora, que se valora y el mensaje que quedó allí, pues primero tenemos que conversar con los gobiernos locales, municipales y departamentales, porque ellos son los jefes de policía. Y aquí lo que estamos buscando es que nos brinden todas las garantías necesarias para proteger a los marchantes. Yo creo que fue una conversación amena, bonita, la cual pues obviamente rescato y respeto y la valoro. Y también insistimos en que el gobierno departamental en cabeza del señor Luis Pérez, que tiene una voz en la organización que agremia a las gobernaciones, ¿verdad? Y allí pues yo creo que si hay esa intención de conversar, es importante que el mensaje se lleve a todos los departamentos y ojalá salga de la organización de departamentos un mensaje al gobierno nacional de escuchar a los interacciones del paro. Yo se agradezco la reunión y se dio claridad. Estamos respetando primero la vocería del Comité Nacional del Paro y obviamente estamos intentando fortalecer los comités departamentales del paro a través de asambleas populares y lo que se va a desarrollar. Pero bueno, hace unos meses usted tuvo un ruido de rafa cuando tuvo el alcalde de la Ciudad de México usted. Usted debería regalar primero tus problemas jurídicos y después ya podrías reclamar. Acaba de ser invitado usted a la inauguración de los alumbrados en la Ciudad de México. ¿Le invitó al alcalde? Sí. ¿Y eso es lo que no fue? Porque yo creo que primero tengo que solucionar los problemas jurídicos antes de ir a las invitaciones del alcalde. Y en esa tarea estamos. Prontamente se van a solucionar todos. Entonces, prontamente... Pero ya no va a estar. O sea, porque te toca... Te toca tomar el condamnificador. El problema es que ya no va a ser alcalde. Pero sí estamos solucionando los problemas de los montajes que me hicieron. Y eso no vamos a hacer. El alcalde se enojó, se enojó conmigo porque le dije la verdad. Pero te mandó una invitación. Sí, sí, te mandó una invitación, pero yo no voy a las invitaciones del alcalde. No me parece correcto ir a una invitación de un señor que no ha hecho nada por mentir. El peor alcalde que ha tenido esta ciudad dentro de la historia. Entonces, no voy a animar a un alcalde de cual yo no creo. Entonces, ya no voy a ir con ninguna de las invitaciones del alcalde hoy. León, hay una alcaldía que es algo, que es la de Perico Gutiérrez, su secretario de Seguridad y quien la acompaña en el tema de la seguridad. Algunos, muy pocos dicen que todo es muy bien. Este mapa lo presentamos y alteró al señor secretario de Seguridad. Dice que el único mapa válido es el de la policía. Y resulta que esto ya lo habíamos compartido con la policía y ya la policía no le parió tan mal. Cuando uno no oye ni escucha ni ve. Pero el asunto es, esta es la ciudad que recibe, para que no se enoje el secretario de Seguridad, la vamos a quitar a algunos para que no se vean tan grandes. Para que no se vean a la realidad. No, porque aquí, por ejemplo, junto a la Alpujarra, toca quitarlos, aunque eran alrededor de la Alpujarra, mandan a las convivir, para no molestar al señor secretario de Seguridad. Pero el asunto es, esta es la medicina que deja todas las administraciones anteriores, la consolidación de la Alpujarra, el fortalecimiento de la oficina, todo eso. Esto es lo que recibe el criterio. Recibe también una ciudad llena de microtráfico, de pagar diario, de vacuna. El mismo que Narco lo dice, directamente, todos están vacunados. Más del 90% de los tenderos del Valle Aura. Y da una idea, si los tenderos están vacunados, pues los usuarios también están vacunados. Directamente, directamente, aquí todo el mundo va a ayudar. Aquí vacunan las escrituras de los carros. Aquí abuelita están vacunando un poco de gente. A nosotros no nos han vacunado porque hay un policía en la puerta. La pregunta es, ¿esto es lo que recibe el Daniel Quintero? No digo solamente desde el Comité, sino de todas las administraciones que han estado. Por razones de que yo oye, esto sigue vivo. Usted apoyó como persona a Daniel Quintero. Ayudó a que el partido de Ayer Saber también brindara su apoyo. ¿Qué le va a recomendar al alcalde para este inicio del primer año sobre el tema de seguridad, sobre el tema social? ¿Qué hay de recomendación? Yo creo que, yo primero creo en Daniel. Creo que va a ser un buen ejercicio. Porque una persona es supremamente sensible, que nace en los sectores populares, que le tocó sacrificarse para salir adelante. Yo creo que, en principio, lo que se ha construido como persona, yo creo que eso permite ver otra realidad. Permite una realidad. Y eso es una realidad. Lo que está en la ciudad hoy es una realidad. Es una realidad. Que nosotros la compartimos y queremos cambiarla. Yo creo que la única posibilidad de cambiar esta realidad es por lo que ha planteado Daniel y lo ha planteado claramente. Aquí tiene que combinar. Hay una parte coercitiva que hay que saberla integrar. Pero tiene que existir esa otra parte, y es la inversión social. Si nosotros tenemos una fuerza coercitiva, profesional, preparada, jueces, fiscales, todo eso, funcionando bien, sin corrupción, y tenemos la otra parte que es la esencial, que es la inversión social, yo creo que eso es fácil de empezar a desmontar, o sea, ir poco a poco. Y aquí viene otro elemento. Lo que nosotros hemos insistido es una paz urbana, y la paz urbana tiene que complementarse. Hoy no hay una ley para aquellas organizaciones que quieran someterse a la justicia, a la legalidad. Hoy no hay. Bueno, ahí insistió la ley 1908, pero ya perdió vigencia, tenía vigencia de seis meses. Además, es una ley insuficiente, una ley que no generaba ninguna, ninguna, ¿qué le decimos? Garantía para la vida. Más fácil era la ley ordinaria. O sea, hay que buscar que se sometan a la legalidad estructuras, pero no les dan las garantías para que se sometan. Esa ley no benefició en nada. Ni una sola organización se desmovilizó, ni una sola se sometió a esto. Ni una sola. Ni una sola. Entonces, si eso, tenemos ejemplo, pero lo que hay que decirme es que yo le di el debate a eso del Congreso. Hablé con la ministra de 12, hoy está la autora Cabello, pues esperemos que lo recoja. Hay que construir una ley, pero con la ciudadanía, no una ley de un sector político en particular. ¿Siente usted que Daniel Quintero cree en la posibilidad de una ley de sometimiento a la justicia? Él ha hablado de la paz urbana, yo creo que Daniel puede empezar el proceso para eso. ¿Juntar al gobierno, al Congreso? El Congreso, y sobre todo, es eso que construyó por la ciudadanía, es el que está siendo afectado es el del barrio, es doña Margarita la del barrio, la que tenía su negocio de arepas, que ya no lo puede sacar, ya no lo puede hacer porque cogieron hasta el control de las arepas, del chorizo, de los embutidos, de los quesos. O sea, tienen un control casi que total. Esa doña Teresa, doña Pepita, doña Juanita, don Pedro, son los que están siendo afectados en el territorio. O sea, con esos es que tenemos que construir esa realidad. O sea, tanto en oportunidad, porque es en últimas, todos estos muchachos, todos estos muchachos, ¿cuántos llegan? ¿Cuántos son 5.000 que están en las otras bandas? La policía calcula entre 2.500 y 5.000. Nosotros decimos que directos o indirectos pasa de 8.000. Sí, yo pógale. Y hay gente que puede hablar de más de 2.500. Póngale entre 5.000 y 10.000. Estas son 5.000, entre 5.000 y 10.000. 40.000 menores de edad. Entre 5.000 y 10.000 jóvenes, porque en su mayoría son jóvenes, muchachos jóvenes, que son primos de cualquiera, que tienen su mamá, que tienen su papá, que tienen su tío, que a cualquiera le va a doler si a un muchacho de estos los matan. El otro lo que estamos buscando es que la gente no los maten más. O sea, lo que necesitamos es que no se derrame una gota de sangre de ningún lado, de ningún lado. Lo que estamos buscando es desmontar las estructuras político-mafiosas también que existen en esta ciudad. Entonces, si logramos eso, ¿eso se logra con qué? Con oportunidades. Y yo creo que Medellín tiene suficientes recursos para orientarnos. Es que lo que hizo Federico, por ejemplo, es gastar en su imagen, en su imagen, que eso lo hizo ser el primer alcalde del país en dos periodos, se gastó más de 200.000 millones de pesos, según la opinión, en su imagen. O sea, esos recursos que se gastó en imagen, ya hay que gastarlo aquí, en inversión de los barcos, en oportunidades para los trabajadores. Nosotros están reclamando oportunidades, que lo que están marchando es porque están reclamando oportunidades, es que no marchan porque están despachados. Aquí la gente no está en la calle porque no tiene nada que hacer. O sea, la gente, es una realidad, la gente necesita oportunidades. Necesita oportunidades laborales, necesitas oportunidades académicas, necesitas oportunidades recreativas, culturales. O sea, necesita soñarse su vida. Y aquí no las hay. Estos muchachos, seguro que nosotros vamos y nos enfocamos en eso, son muchos los que podemos rescatar a esos muchachos. Y yo creo que Daniel va por buen camino hacia allá. O sea, lo que él ha planteado en términos de inversión, en términos del software, que de alguna manera dentro del barrio, el software y todo ese tipo de cosas, van orientados hacia eso, hacia rescatar a nuestros jóvenes, a generar las oportunidades de dar a nuestros jóvenes para sacarlos de esto. Es decir, muchos de estos están ahí porque no han encontrado otra cosa, no hay otros referentes. Es que muchos de los barrios nuestros, no solamente de Medellín, del área metropolitana, porque en últimas aquí es la metrópoli. Bueno, aquí tenemos que mirarnos como ciudad-región. ¿Cuántos jóvenes nuestros, el único referente que hay en un barrio es un bandido? O sea, no es un muchacho con una guitarra, con un violín, o con una trompeta, o no. O sea, el referente que ven desde que nacen es el pelado de la moto con el fierro haciendo esto. Entonces, claro, todo el mundo quiere ser como él. Si nosotros cambiamos ese referente y que el referente sea un académico, sea un artista, sea un empresario, la gente va a querer ser como ese artista. Esa es la manera de rescatarnos, cambiando los referentes y los referentes se cambian con oportunidades. León, apoyaste y ayudaste. Por eso hablamos mucho de tu liderazgo en Antioquia, que nadie lo puede desconocer. Hablaste y ayudaste a la elección del nuevo gobernador de Antioquia, Aníbal Sabina. Recibe un departamento, una gobernación que ha enamorado de cosas, que se ha dado una pena, se lo reconocen públicamente, poniendo en sitio a ejército, policía y todo, por la forma como nos vengan muchas veces el tema de la información. Viene Aníbal David, le va a tocar situaciones difíciles como el Bajo Cauca, el Norte de Antioquia, el Nordeste, Urabá, el Valle de Aburrá. Va a tener Occidente, va a tener una subvención bastante compleja. La llegada del crimen internacional con rostro mexicano, que no es una mentira. La por el fortalecimiento de la CACC, el fortalecimiento de la oficina, tantas cosas, la disidencia, el fortalecimiento del ejército de liberación nacional. ¿Cómo ve a el nuevo gobernador de Antioquia? A ver, tiene muchos retos, pero aquí sí no hay un trabajo coordinado con el gobierno nacional. El gobierno no es la gran sombrilla. Si el gobierno nacional no tiene ningún interés en acabar las estructuras criminales, no está nada. O sea, aquí va, puede ser un esfuerzo enorme el gobierno departamental, los gobiernos locales, pero si el gobierno nacional no cobija el país y no cambia la manera como está gobernando, no va a nada, va a seguir la cosa peor. Porque aquí lo que tenemos que buscar es un mensaje que le estamos mandando al presidente Iván Duque. Si aquí no se implementa los acuerdos de paz, entonces hay que implementarlo. Si para eso se hizo un acuerdo, eso es un acuerdo de Estado, hay que implementarlo y esto ayudaría mucho. Por ejemplo, lo que está pasando en el Bajo Cauca, allí lo que está pasando es falta de implementación de los acuerdos. Aquí en el punto uno de los acuerdos de la reforma de la guerra integral, si nosotros implementamos la reforma de la guerra integral, pues es mucho lo que se acaba en los objetivos de uso ilícito. Pero aquí no hay interés del gobierno. Aquí no hay interés del gobierno en aplicar los acuerdos en términos de acabar con las estructuras paramilitares, que es un punto de los acuerdos. Yo creo que primero hay que implementar los acuerdos, y eso tiene que ser de orden nacional. Obviamente hay unas intervisionalidades departamentales, y en eso nosotros hicimos un acuerdo programático con el NIVA. ¿Tiene esperanzas de que el NIVA no va a ser un gobierno normal? Yo tengo esperanzas porque además hicimos un acuerdo. Nosotros hicimos un acuerdo no alrededor de la burocracia, sino alrededor de la política. Hicimos un acuerdo programático, que nosotros tenemos la certeza de que lo va a cumplir. Y el primer punto, por ejemplo, fue el tema de la paz. Nosotros acordamos con él, y él va a ayudar a implementar los acuerdos en el territorio. Hay un acuerdo en el territorio, tiene que pasar por eso, por la sustitución de cultivos de uso ilícito, por mejorar las vías terciarias, por ir al campo, por ayudar a nuestros campesinos. Eso es uno de los puntos, un punto alrededor de los jóvenes, de las mujeres, de la fábrica de licores fue un punto muy importante que quedó, y le gustó obviamente porque había una estatalización de alguna manera. Los rumores. Los rumores, obviamente él lo ha dicho públicamente, antes va a ayudar a que se fortalezca más la fábrica de licores, y que sea esencialmente pública. Yo creo que estamos esperanzados en que tanto Daniel Quintero como Aníbal Gaviria puedan articularse y sacar adelante el territorio con bastante parte de la Asia. León, ya finalmente haganle una invitación a esta ciudadanía para que entienda, conozca y se discurde más a la paz. Bueno, no, de toda la ciudadanía estamos en un momento histórico. Aquí estamos en paro, no porque no tengamos nada que hacer, estamos marchando no porque estemos desparachados, estamos marchando porque el país no está marchando por un buen camino. Aquí ahí se faltan muchas cosas. El país se le está entregando muchos de los recursos nuestros a los multinacionales. Nuestros jóvenes les están quitando educación, o sea, no hay oportunidades para nuestros jóvenes. Porque hay unas propuestas nefastas en términos de reforma laboral, donde quieren que nuestros jóvenes ganen el 75% del salario, donde quieren contratarlos por horas. Hay una reforma pensional que viene en camino, que si vienen, que plantean ellos que no van a aumentar la edad de pensión, pero sí van a aumentar la tarifa de cotización. Hay porcentaje, lo van a subir al 20%, ellos están en 255, lo van a subir al 20%, porque, claro, creen que la subida es antipopular, entonces suben la base, entonces son recursos que van a dejar de llegar al sistema pensional público. Entonces yo creo que todo este montón de cosas que vienen pasando en el país, en términos ambientales, la utilización del fracking, el nuevo método que quieren volver al liposato, o sea, cosas que envenenan, ganado en expansión, que quieren ampliar la frontera agraria, pero no para producir comida, sino para meter más ganado. O sea, todo este tipo de, las aletas de tiburón, hemos dicho, este país no está produciendo por muy mal camino, tal como que esta es una gran oportunidad, tenemos que cambiar la historia de este país, tenemos que cambiar la historia de este país, esta es una gran oportunidad, los invitamos a que se vinculen al parro, a que vamos a las marchas, marchas pacíficas, son demasiado bonitas, hay artistas, eso es una caudita, eso es una fiesta. Entonces yo creo que la gente tiene que estar en la calle, vamos a hacer unas asambleas populares, mañana, domingo a la una de la tarde en el Parque de los Deseos, vamos a hacer una gran asamblea popular, donde se van a recoger más inquietudes para surtir el pliego de peticiones, pero se van a escoger también unas personas para que representen Antioquia, y ojalá algunos en el Comité Nacional del Paro. Van a haber unos conciertos en Bello, vamos a tener un concierto todo el día, todo el día hasta las horas de la noche en el Polideportivo Julio Espina, y así, todo esto se está dinamizando con conciertos, con música, con academia, pero sobre todo en la calle y con propuestas, con propuestas y fortalecer mucho el Comité Nacional del Paro, le damos todas las garantías, le damos todo el acompañamiento, creemos en los que están ahí representando, hay estudiantes, hay mujeres, hay organizaciones sindicales, bueno, en fin, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es apoyar este paro, pero sobre todo apoyarlo en la calle, en las redes, con ideas, con cosas, y cambiemos la historia de este país. Ese país es un país de todos nosotros, de todos nosotros, no es de un sector político, ese es el país donde estamos viviendo, ese es el país que le tenemos que dejar a las futuras generaciones, tenemos un país vivible, un país con oportunidades, un país distinto al que estamos viviendo hoy, que va por un marcamino. La invitación de León Fede y Muñoz Lópea, representante de la Cámara, por la alianza de verte en la Cámara de Representantes, es uno de los que viene a fortalecer el paro a nivel regional, de la bancada alternativa. Y es uno de los liderazgos que se está fortaleciendo cada día más y que quiere compartir, afortunadamente lo está haciendo acá, comparte con nosotros ideas, sueños y propuestas que tiene. León Fede, muchas gracias. Yanito, muchas gracias, un gran abrazo para todos los que nos ven y vamos con toda la esperanza puesta y con todo el entusiasmo y con toda la verraquera. Hay que cambiar ese país. Muchas gracias. Muchas gracias.